En el mes de octubre del año pasado se cerró el llamado para presentación de proyectos. O sea, hace tres meses que cerró el llamado, en el que los productores tuvieron la oportunidad de presentar a través de organizaciones rurales que habían sido aprobadas como agentes territoriales de desarrollo, proyectos prediales para subsidio de inversiones en agua, tanto en estructura de acopio como distribución de agua o extracción incluso de agua. Se presentaron 3.450 proyectos en todo el país. En Florida tuvimos una recepción importante de proyectos, fue el segundo departamento del país con mayor cantidad de proyectos prediales que se presentaron. La fase de evaluación se extendió hasta fin de año y hoy con el listado de proyectos aprobados estamos en el momento del proceso de formación de los contratos que deben ser firmados entre el productor y la organización rural que funciona como agente territorial y el ministerio para la recepción de subsidios que se espera que se paguen a partir del mes de junio. Esto es parte de un convenio del país con el Banco Mundial que es un convenio que se extiende hasta el año 2023 y en este caso de este llamado particular la ejecución de los proyectos tiene una duración de 18 meses con lo que serían proyectos que que se estarían ejecutando en previo hasta finales del 2021. Además tenemos desde la Dirección de Desarrollo Rural del Ministerio dos llamados más abiertos en este momento con otros objetivos distintos. Hay un llamado específicamente dirigido a mujeres rurales. el Ministerio de Ganadería tiene una estrategia de política diferenciada hacia la juventud rural y hacia la mujer rural en el entendido que son dos estratos poblacionales que tienen algunas desventajas en el medio rural en lo que es su empoderamiento, su proyección. y hay un llamado que ya está vigente, está en curso y cierra el primero de febrero en el cual grupos de mujeres rurales podrán presentar propuestas para emprendimientos productivos que mejoren su autonomía como mujer y su empoderamiento y protagonismo en el desarrollo de sus comunidades. Estos son grupos de cinco mujeres que podrán recibir un subsidio del Ministerio para la ejecución de sus proyectos hasta el primero de febrero la recesión del proyecto. Y además hay un llamado abierto en curso para para planes de negocios o estrategias que mejoren el valor agregado a productos provenientes de la producción familiar que son proyectos que se ejecutan a través de urbanizaciones generando algún tipo de servicio o algún tipo de proceso productivo que permita al productor y socio de esa urbanización vender la producción a mejor precio en un mercado seguro probablemente dependiendo de cómo se formuló el proyecto. En esto las organizaciones tienen tiempo hasta el 25 de febrero para presentarse como organizaciones interesadas a trabajar en esto con un primer perfil de proyecto que aprueba a la organización como agente territorial para trabajar en esto y después el proyecto en sí, la formulación del proyecto en sí es acompañado por el Ministerio una vez recibido ese perfil antes del 25 de febrero y se puede formular hasta el mes de abril. Las acciones concretas se bajan a tierra después de esa primera evaluación hasta el mes de abril. ¿Ya han tenido novedades de mujeres interesadas en cuanto al primer proyecto o grupos, perdón, grupos en el primer proyecto y personas interesadas en el segundo? ¿Ya han tenido contacto de gente que quiera sumarse a este programa? Sí, el llamado para mujeres rurales está abierto desde el principio de noviembre entonces ya tuvimos en los finales de noviembre y diciembre siempre después de la difusión hay unos 15 o 20 días en los que no se reciben respuestas hasta que la gente lo madura ya tuvimos encuentros con varios grupos de mujeres no te sé decir la cantidad, creo que habían 6 grupos de mujeres interesadas en el departamento la técnico referente del equipo que se ha estado reuniendo con los grupos es María Cassette, no soy yo entonces no tengo bien en la cabeza cuántos grupos hay y ya los proyectos estaban bastante avanzados y formulados siempre en los proyectos, en estos llamados del Ministerio lo que pasa es que la recepción misma de los proyectos se concentra en los últimos 3 días porque la gente espera hasta el último momento para hacerle el ajuste y el puntillazo final y con respecto al segundo llamado el llamado para agregado de valor a la producción familiar bueno, tenemos agendadas un par de reuniones ahora a principios de febrero con dos organizaciones interesadas como hoy más tiempo viene un poco más fría la cosa por el momento tenemos creo que tres expresiones de interés de organizaciones gracias 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 por ver el video.